El rey del stand-up comedy de Puerto Rico Recibamos con un fuerte aplauso al rey del stand-up comedy de Puerto Rico ¡Luis Raúl! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Fue un año difícil porque tuve un problema fiscal ¿Eso no tiene nada que ver con los ojos? ¡No! Que te llegue una citación de la corte para que vean cómo se te salen las dos bolas de los ojos Digo, la gente piensa que para tener éxito llegar a un sitio como este Tiene que ser lindo si yo jodí la ecuación ¡Hombre que están aquí! ¿Prefieren chuparse a la mujer menstruando o a qué va a dar? Me gustan estos 360 Porque me acabo de dar cuenta que mientras estos me miran la cara Estos me miran el **** Así que estos pagaron más porque yo no doy **** todos los días ¡Gracias!